Bienvenidos a nuestro espacio semanal de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 15 de febrero y usted está viendo el título en pantalla Aún todo por jugarse. Esto nos remite a nuestras dos últimas columnas de los dos viernes anteriores en donde habíamos titulado Barajando el mazo 1, Barajando el mazo 2. Nos referíamos primero a la primera jugada que hace el oficialismo en este verano cuando pone en juego a su tridente político confirmando que no iba a haber un adelantamiento de elecciones en los distritos de Capital, Provincia y Nación en donde se iba a presentar la gobernadora Vidal, el jefe de gobierno Horacio Ruiz Larreta y el presidente Macri para revalidar sus títulos para reelegirse en estos tres distritos. Y en la semana anterior nos preguntábamos, embarajando el mazo 2, ¿cuál iba a ser la respuesta de la oposición? ¿Hasta ahora? Ninguna. Por eso convocamos en esta jornada al analista político Carlos Germano que puntualiza algo que cree que hasta el momento, por esto que estamos señalando, es la elección que genera más incertidumbres desde 1983, desde el restablecimiento de la democracia. Y además puntualiza el papel que está jugando la baña en la interna de la oposición, la expectativa también que está generando el ex ministro de Economía. Y no descarta además que todavía haya algún dime y direte en la interna del oficialismo ante la Unión Cívica Radical y el Pro, no descartando que haya algún candidato por parte de alguna de las fuerzas que integran Cambiemos, que también pretenda presentar algún candidato más allá de la candidatura del presidente Mauricio Macri. Desde el punto de vista económico tuvimos una charla con Víctor Becker, ex director del Instituto Nacional de Estadística y Censor. Ahora el termómetro funciona bien, el INDEC dice las cosas como son en materia inflacionaria y las preguntas que nos formulamos con Becker es una vez que el termómetro funcionó bien, se hizo el diagnóstico acertado y una vez que se hizo el diagnóstico acertado, también se acertó con la terapia que necesitaba justamente este tema que mide el INDEC, con la terapia que necesitaba el complejo problema inflacionario de la Argentina. Estas dos notas, tanto la de Carlos Germano como la de Víctor Becker, ya están en nuestra página web, al igual que una que formulamos un capítulo final de cierre de nuestro programa de esta jornada con el ex vicecanciller Roberto García Moritán, por dos razones. Una, porque se viene en los próximos días una importante gira del presidente de la República, por India, Vietnam y por los Emiratos Árabes. India que está ya peleando por ser la tercera economía del mundo detrás de Estados Unidos y China. Hay complementariedad, hay competitividad, es un mercado interesante. en una de las demás democracias más grandes del mundo que congrega 800 millones de votantes y con una de las clases medias más importantes. Pero además, con el ex vicecanciller abordamos un tema que era insoslayable de la crisis y resuelta aún en Venezuela y el papel que le ocupa a Argentina y a la región en todo este problema que se ha generado, que ha generado esta crisis humanitaria que es lo más urgente a atender. Todos estos puntos, lo político, lo económico fundamentalmente, va a ser uno de los temas troncales y también las residencias exteriores desde ya, que va a abordar el presidente en el próximo 1 de marzo cuando inaugure el centésimo, trigésimo, séptimo periodo ordinario de sesiones en lo que se considera va a ser finalmente el lanzamiento de la campaña de Cambiemos. Una campaña que hasta ahora, como dijimos, tiene todas estas vicisitudes de haber reafirmado el tridente del oficialismo sin que hasta el momento haya respuesta por parte de la oposición lo que significa que hasta el momento cambiemos y el gobierno sigue teniendo la iniciativa. Hasta todos los momentos.